¿Qué tienen en común 7 de los embajadores extranjeros que prestan servicio en Israel? Además de ser diplomáticos con experiencia, todos ellos hablan hebreo, lo cual puede ayudar a crear mejores relaciones con sus colegas israelíes durante su servicio. El primero en la lista es el embajador británico, Mateo Gold, quien mejora su hebreo con el correr de los días. Otro ejemplo es el embajador de Estados Unidos, Tan Shapiro, quien inició su mandato en julio, habla hebreo con fluidez, sabe leer y escribir en el idioma oficial de Israel. Por otra parte, recientemente el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los demás enviados que prestan servicio en el estado hebreo y los que se incorporen en el futuro deberán estudiar hebreo, ya que les ayudará a entablar mejores relaciones con el pueblo israelí. Un gran aporte al aprendizaje llegó de la mano de Eldan, el jefe del Club de Embajadores de Israel, quien recientemente inauguró una escuela de hebreo destinada a los enviados extranjeros, en la cual se reunieron alrededor de 50 embajadores y diplomáticos para intentar ganarle la batalla al complejo idioma oficial de Israel.